¡Se van afuera, Felipe! ¡Se van afuera, Felipe! ¡Feli! ¡Abrí la pelota y hacé jugado, Felipe! ¡Acompáñalo, acompáñalo! ¡Vos va de aquel lado! ¡De aquel lado vamos! Uno le dice una cosa y el otro le dice lo contrario, ¿viste cómo es? ¡Vale, avancá eso a Germán! ¿A quién se iba así? ¡Excelente! ¡Felipe! ¡Hacés jugar al equipo, dale! Viste que esta vez no se la quieren a nadie encima ¡Sí, ya se lo he pedido! ¿Pero sabe cómo se les cura eso? ¡Cuando la cancha es grande! ¡Sí, sí! ¡Entonces una sola vez haces esa! ¡No tiran los pulgones! ¡Hacés jugar, Felipe! ¡Hacés jugar! ¡Mantenela viva, mantenela viva ahí! ¡Excelente! ¡Viste! 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 Salen a marcar cuando Enzo patea ¡Dale Rami! ¡Ramiro! ¡Tenés que correr! ¡Dale! 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 ¡Bien, Ramiro! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo! ¡No lo deje Sordi! Dale Matute atento, dale Esa es la técnica Tengo más jugadores afuera Si el árbitro no se da cuenta, pasa Ponerle presión, ponerle presión Acompáñalo, acompáñalo, no lo deje solo Matías, abrite y pedila, Matías, abrite y pedila Pedila, pedila, tiene que llegar afuera Tiene que llegar afuera Acompáñalo, acompáñalo, no lo deje solo Seguí Matías, seguí Matías, no esperes a nadie Muy buena, Matías, ahí va Mantenga la pelota viva, excelente Ese es el negocio, Jordi, dale